... Las jornadas de este año hemos dado a llamar nuevos debates para pensar viajes disputas a raíz de un montón de cuestiones que vamos viendo en el año, de las cosas que van quedando por fuera de nuestra formación y que por ahí nos dejan un sabor a poco y queremos seguir problematizando. Particularmente las jornadas de este año se abocan a pensar un montón de corrientes que vamos viendo que en el último siglo han tenido un gran peso y que en la actualidad vemos un resurgir de esas corrientes y que se chocan con otras nuevas o que surgen o que evolucionan de distintas maneras y poder problematizar todas esas cuestiones y hacer nuevas preguntas en base a eso que ya tenemos. Además también estamos dando visibilidad a algunos espacios que dentro de la facultad existen y que tal vez no nos damos cuenta como es el espacio del departamento de la mediana y tercera edad que en esta oportunidad abrieron las jornadas. Y también estamos dando la oportunidad a estudiantes que son becarios de formación de investigación para que cuenten un poco su experiencia, qué es lo que hacen, cómo trabajan y algunos avances en sus respectivas investigaciones. Nos parecía necesario y a la vez una buena oportunidad y una buena excusa para comentar y contar cómo vienen trabajando, cuáles son las experiencias de participación en la investigación porque además eso no se trabaja en ningún lado y son experiencias enriquecedoras que también pueden servir a otros estudiantes.